Mijo, ¿me puede hacer un favor? Sí, mamá A ver si me presta 10 Yo se los pago la otra semana ¿10? 10, sí Toma Gracias ¿Cuánto es que me los paga? La otra semana ya le di Bueno Mijo, ¿le puedo pedir un favorcito? ¿Cuánto necesita? ¡Ay, no, pues! Yo solo le hablo para pedirle plata entonces Pero es que pensé que era... Que porque tiene un centavo ya quiere humillar a la mamá No, pero pensé que era plata Pues sí, es plata Necesito 20 Tome ¿Cuándo me los paga? Después Mijo, el carro me está esperando abajo Présteme ahí 10 No, mamá, pero yo ya no tengo plata Además usted me debe como 180 Sí, usted también me debe a mí como 180 lavadas Del baño, 80 de la loza Y como 500 trapeadas Y yo no le he cobrado nada Pero eso no es plata ¿Ah, no? ¿Y los años de alimentación, ropa y educación qué? ¿Eso no vale? Sí, pero es que esa plata... Mire, mejor cóndese que usted a mí me debe es la vida Presté a ver lo que tenga Pero es que esto es lo único que tengo ¡Suelte que tengo afán!